Preocupaciones como la mediatización de los casos, preocupaciones sobre la mediatización sobre la presunción de inocencia, el tema de injerencia, pero eso es básicamente. ¿Hay injerencia? ¿Usted me dirá si hay injerencia o no respecto a lo que se le plantea? ¿Trabando se le plantea? ¿Usted? ¿Usted es la cancillería?